¿Cuál es la iniciativa de Telemundo? ¿Cuál es la iniciativa de Telemundo? Yo creo que es diferente el uso. En cuanto a número, hay más hispanos en Facebook ahora mismo. Pero Twitter está creciendo mucho y la gente lo que busca en Twitter es una relación más cercana al talento, a los shows, el tener conversaciones. Una de las cosas, por ejemplo, en Twitter que hicimos muy bien fue en los Billboard 2011 Latinos, donde el Trending Topping Billboard 2011 llegó a ser número uno worldwide y fue una noche antes de la boda real. Entonces, compitiendo ese nivel. Fue increíble. Entonces, los artistas que aparecen en Telemundo, ¿tienen su propia cuenta en Twitter y en Facebook? Bueno, en Telemundo tenemos las cuentas de los shows. La mayoría de talento tiene también sus propias cuentas de Twitter y Facebook, claro. Exacto. Exacto. Sí, estamos todos alineados en una estrategia común. ¿Y qué planes tienen para el futuro en cuanto a social media? Bueno, estamos viendo con mucha cercanía todo lo que tiene que ver con los check-ins, otras plataformas. Ya estamos también, por ejemplo, en Instagram. Y siempre estamos mirando lo último que está saliendo y lo donde la gente está siendo más engaged. Entonces, pudiera ser yo lo que vamos a cambiar bastante a lo que es check-ins. Y la última pregunta. Cristina Saralegui, ¿qué planes tienen con ella y social media? Bueno, imagínate. Ahora que salió la noticia que está trabajando con nosotros y tuvo su show la semana pasada con el último episodio de La Reina, vamos a estar trabajando con ella, vamos a trabajar juntos y va a ser parte de social también. Yo creo que sí. Fantástico. Un millón de gracias. Carmina Pérez, Social Media News, New York. Gracias por ver el video.